El vapor de agua, formado por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno, H2O1. La cantidad de vapor de agua en la atmósfera varía mucho fundiendo las condiciones metrológicas, del lugar del planeta que estamos hablando y de la temperatura. La humedad, junto con la temperatura y las precipitaciones, son muy importantes pues definen el clima de las diferentes partes del planeta. Se denomina humedad atmosférica la cantidad de vapor de agua que contiene una masa de aire determinada. Como ya sabes, el agua líquida se evapora desde los mares, los ríos, los lagos e incluso desde tu ducha. También va al aire vapor de agua desde las plantas. Es la evapotranspiración.